Esto no es mentira, esto está pasando, yo pensé que no me iban a hacer caso y que no estés comprando arbolitos canadienses ni nada de estas cosas Yo pensé que no me iban a hacer caso y de verdad es que hay incluso negocios que tienen letrero que dice que no compres arbolitos canadienses, imagínate eso Y ahí están los arbolitos, ahí los puedes ver, ahí están, míralo, ahí están los arbolitos, bonitos, hermosos, de plástico Que te duran años y no destruimos la capa de ozono, no acabamos con la naturaleza y estas cosas que lo otro Bueno, ¿qué quiere que te diga? Esto es parte de lo que el panameño se la ingenia, siempre le busca un meme a las cosas Siempre un sentido humorístico, pero es cierto lo que tú estás viendo aquí, no estés comprando nada canadiense, ahí dice el post Yo no lo puse, eso lo puso el dueño del negocio, así que a tomar conciencia porque la lucha sigue Espero que te haya gustado, yo no sé qué opinas tú, ¿te vas a comprar tu arbolito canadiense o te vas a comprar uno de plástico?